¿Sabes cómo se construye la confianza? Estando en el lugar y momento precisos. Como un buen amigo, un compañero, un líder. En Amate Travel tenemos más de 20 años de hacer tus viajes inolvidables, de una manera simple y personalizada. De la mano de nuestro personal altamente calificado, podrás tener acceso a la mejor asesoría. Estamos en más de 50 países alrededor del mundo, 18 de ellos en Latinoamérica. Contamos con servicio de atención de emergencias y horario extendido para tu tranquilidad. Déjalo todo en nuestras manos y lánzate a conocer el mundo. Nosotros nos encargamos de conseguirte los boletos que más te interesen, el hotel que más te guste, el auto más cómodo y traslados en destino. Todo a tu medida. Amate Vacacional te lleva a disfrutar y relajarte donde y cuando quieras. Desde los lugares más exóticos hasta esos tours regulares que no te pueden faltar en la lista. Organizamos tus excursiones colegiales y de grupos religiosos. Te llevamos al concierto de tu vida, al destino cultural que siempre quisiste conocer o al crucero de tus sueños. Para los amantes de nuestro país, en El Salvador Turismo te ofrecemos tours con las principales bellezas locales. Relájate en nuestras playas o aventúrate en nuestros volcanes. Y si eres estudiante, también puedes obtener tu carnet internacional ISEC para disfrutar de promociones, descuentos y tarifas aéreas especiales. Ya conoces al Amate amigo y compañero. Ahora te presentamos al Amate Líder. En Amate Travel te ofrecemos un resultado integral con equipos de trabajo especializados para tus actividades empresariales. Nuestra división con experiencia en consolidación de cuentas multinacionales y herramientas de control y estadísticas te brindan la confianza necesaria para poner tu empresa en nuestras manos. Nosotros nos encargamos de los detalles para que tu evento, reunión, viaje incentivo o congreso sean un éxito. Así solo tendrás que encargarte de disfrutar de las actividades. Haz tu viaje de negocios o vacaciones con unidades de lujo a lo largo de El Salvador y Centroamérica. Con nuestra división de transporte Línea Ejecutiva te aseguramos el trato que mereces. Traslados VIP en todo tipo de vehículos, con personal capacitado, seguridad y confort. Así que, ¿sabes cómo se construye la confianza? Con la compañía de Amate Travel Alianza. Estamos donde y cuando nos necesitas.